Buen día, buen día, buen día para todos, para todas y para todes. Entonces, algunos piden, y están en su derecho, que el camino sea el diálogo y la moderación con los factores de poder, y la verdad creo que lo hacen desde una actitud sincera, desde la más sincera de las convicciones, no por ser camaleónicos. En cambio, otros, entre los que me incluyo, creemos que las cosas funcionen en la Argentina de hoy, como muchas veces en la Argentina de ayer. Si hay decisiones políticas contundentes y se aplican, permítaseme la expresión, látigo en mano. Decir un poema gauchesco por ahí. Pero entiendo, se me explique, para que el barro no salpique, se lo ha de pisar despacio. El hombre ha de esos reacios con causa que justifique. La oportunidad, la justeza y la contundencia deben ir de la mano si queremos cambiar definitivamente la historia de los argentinos. Ante la contundente aplicación del plan Loafer, por parte de los Estados Unidos de América en nuestro país, se requieren decisiones que apelen a la ética y reviertan definitivamente la decisión. Alguna vez, la provincia de Buenos Aires, ante la corruptela, la banda y la patota de la policía bonaerense, tuvo el estado provincial que tomara medidas ejemplares, que con los años serán catalogadas como históricas. Como por ejemplo, escuchen bien, poner en disponibilidad a los entonces 48.000 agentes de la bonaerense y desatar una pura que generó la exoneración de 800 comisarios, 3.000 oficiales superiores y la participación de la participación de la fuerza en ocho jurisdicciones y la subordinación de una policía extremadamente mafiosa a la conducción civil, a la política. Estas medidas restablecieron el orden jerárquico y la autoridad política institucional de la democracia, que recuperaba el control de la democracia, que recuperaba el control de la bonaerense. Claro, después vino Scioli, disolvió esta reforma y le volvió a dar el poder de nuevo a los pata negras. Una pena. Hoy, pensando en el poder judicial, costado por la aristocracia oligárquica y monitoreada por la Embajada de los Estados Unidos, no sería lo correcto que el cuerpo institucional de la República, como primera e inequívoca medida, ponga en disponibilidad todo el poder judicial de la nación, contado por las mafias, la corruptela, por intereses ajenos a los de nuestra patria. Entiéndase, poner en disponibilidad la pérdida temporaria de la estabilidad laboral de todos sus miembros, hasta que la institucionalidad democrática pueda revisar caso por caso, conducta por conducta, exonerando, expulsando de ese cuerpo a toda la podredumbre mafiosa que hoy la habita, iniciando un camino que no lleve a la democratización, que no es ni más ni menos un efectivo control popular sobre los miembros de la actividad judicial. ¿Qué estoy diciendo? La primera medida es ponernos a todos en disponibilidad, que pierdan la estabilidad laboral y que a cualquiera, absolutamente a cualquiera, se le pueda pegar una patada en el culo y rajarlo, para cortar inmediatamente los lazos con la política de ultraderecha y con los intereses mafiosos. ¿Qué es esto? Que para ser miembro del Consejo de la Magistratura tenés que ser abogado. Esto es una clara concepción facciosa de la actividad judicial. Cualquier funcionario judicial debería poder ser controlado por cualquier ciudadano, un obrero, un estudiante, un empleado, un comerciante, un médico. Convengamos que hoy el Consejo de la Magistratura que está en funciones, que está pensado, no rinde los frutos esperados por la sociedad argentina a la hora de controlar y tomar decisiones claras y contenentes. No es necesario ser abogado constitucionalista para darnos cuenta que el diseño de un nuevo poder judicial debería darlo el contenido y la estructura de una nueva Constitución Nacional. Como también esa nueva tarta magna no puede ser el producto del trabajo de las élites dominantes y sus intelectuales adoras. Hay que acabar con eso de hacer una Constitución en la que participan los sabios, los eruditos, los que saben. Una Constitución debe ser popular. Debe nacer el concepto de constitucionalismo popular, que no es otra cosa que ir a preguntarle a los ciudadanos hasta en el último rincón de la patria en qué país quiere vivir. Seguramente tardaremos más tiempo, se harán asambleas a lo largo y a lo ancho del país, pero seguramente de esta manera lograremos que se aproquen de su texto los 45 millones de Argentina y podamos incluir capítulos candentes del presente que tiene que ver con una patria más igualitaria, más inclusiva, antipatriarcal, que proteja a los más débiles y asegure para todos los tiempos los beneficios de la igualdad y de la libertad. y preserve la autonomía a la hora de enfrentar organismos financieros internacionales y buitres de toda Calaña, de toda Calaña. ¿Alguna vez cuenta la leyenda que cuando se hizo la constitución bolivariana en Venezuela se hizo una asamblea entre los vendedores de unas tortillas especiales que se venden en las carreteras algo así como una arepa más grande y claro, ¿qué tenía que ver la venta de arepas y la vida de esos humildes pobladores que se ganaban la vida con esos ingresos irregulares con la constitución bolivariana? Llevaron esta problemática a una autoridad diciendo, bueno, no vamos a atender semejante estupidez. Esa autoridad local era el ex embajador venezolano de la Argentina don Carlos Eduardo Martínez Mendoza que dijo ninguna pavada nada de desoír a estos vendedores de arepas. Se hizo una asamblea participaron muchos de ellos y quedó establecido para todos los tiempos en la constitución bolivariana cuáles eran los derechos y obligaciones de esta venta artesanal que se hace en la ruta de Venezuela. Esa capacidad tenemos que tener de ir a buscar a nuestro pueblo y preguntarle en qué país quieren vivir y hacer que ese pueblo se haga dueño del texto constitucional. Por eso hasta el último morocho de los morros andaba con un librito chiquito azul con el texto constitucional que es lo que debe suceder en la Argentina de hoy donde la constitución sigue siendo un arbitrio autoritario de las aristocracias oligárquicas y de las élites intelectuales. Decía don Raúl Alfonsín los males de la democracia se curan con más democracia. Que tengan buen día hasta mañana.